Hoy, primero que nada, estamos inaugurando 30 cuadras de asfalto en el marco del programa de erradicación de Villa de Paso. Nosotros, en ese marco del programa, estamos con esta firma del convenio de 40 viviendas más que vamos a estar construyendo. Vamos a lograr que todas aquellas personas que fueron censadas en el asentamiento de Villa de Paso tengan su vivienda con las condiciones que estamos viendo en este barrio, que son vecinos que se trasladaron de Villa de Paso a vivir en un barrio donde tienen agua potable, cloacas, electricidad, todos los servicios, gas, y ahora también asfalto, espacios verdes, como el que estamos viendo, que vamos a seguir mejorando. Hoy estamos firmando un convenio, vamos a seguir construyendo en el marco de este convenio y de otros convenios que vamos a firmar a lo largo del año, y estimamos construir más de 100 viviendas en este año en Mar del Plata con este programa. Recién una vecina me decía, bueno, ahora que está el pavimento necesitamos unos reductores de velocidad porque pasan muy rápido y hay muchos chicos. Y es cierto, y está bueno que lo planteen así, pero pasamos de la calle de tierra, que se vuelve intransitable cuando llueve, al asfalto. Y ahora, con la ayuda del Santiago, con la ayuda del municipio, los reductores de velocidad, la gente vive mejor. Y es lo que tiene que hacer un servidor público, lograr que la gente viva mejor.